de la ciudad de la ciudad de Más de 700 familias que resultaron afectadas en la pasada ola invernal en el municipio de Acarí recibieron ayudas por parte de Colombia Humanitaria. La jornada estuvo acompañada por las autoridades municipales. Hasta el coliseo del municipio de Acarí llegó a Lirio Quintero. Una vez verificó que estaba en el listado procedió a recibir la ayuda que le hizo entrega Colombia Humanitaria como damnificado de la pasada ola invernal. Al igual que él, más de 700 familias de la zona rural y urbana de este municipio que también fueron afectados por la lluvia recibieron el mercado y un kit de aseo que eran transportados en estos camiones. Agradeciéndole también al señor alcalde por hacer estas gestiones para que lleguen las ayudas para todos los damnificados acá del municipio de Acarí que está absolutamente pobre y pobre en el municipio de Acarí. Esta nueva jornada de entrega de ayudas humanitarias se logró cristalizar gracias a la gestión del alcalde de Acarí, Númar Pérez. Los damnificados fueron atendidos por funcionarios de Colombia Humanitaria y la Alcaldía Municipal, quienes luego de verificar la documentación procedieron a entregar la donación. El evento que se viene realizando hoy es la segunda entrega de mercados que corresponde al periodo de 2010-2011 que tiene que ver con la ola invernal y a las personas que fueron damnificadas. Entonces en el día de hoy se está haciendo la respectiva entrega por parte de Colombia Humanitaria. Con sus ayudas al hombro, cada uno de los damnificados esperan que el gobierno se siga acordando de ellos, pues centenares de familias lo perdieron todo por culpa de este fenómeno natural. Eso es bueno y es gratificante para el municipio. Son ayudas aquí en Acarí, pues la pobreza abunda, mucha gente necesita, pero entonces tenemos que priorizar y empezar porque la gente sea consciente de que hay unos que necesitan más que otros. Acarí se convierte en el primer municipio de la provincia de Ocaña que durante los primeros tres meses de las nuevas administraciones gestiona ayudas para quienes la ola invernal les dejó una huella grabada en sus vidas.